Bienvenidos a otra edición de Cimientos, Educar en Salud, este espacio televisivo que propone en cada programa reflexionar sobre nuestras realidades promoviendo el sentido crítico y la responsabilidad social. Les recordamos que pueden visitar nuestra página www.cimientos.tv.com.ar Allí podrán ver los programas anteriores, encontrar información y dejar sus comentarios y sugerencias. En el programa de hoy, la violencia social y la violencia familiar serán los temas para debatir y proponer. La violencia en nuestras sociedades ha sido un fenómeno creciente que acompañó las transformaciones políticas, económicas y culturales. Esta violencia, que tiene múltiples rostros y múltiples ámbitos, encuentra en la pérdida de humanidad su cara más visible, transformándose al mismo tiempo en un rasgo distintivo de nuestro tiempo. La familia, la escuela, la sociedad, se han transformado en espacios donde la violencia circula cotidianamente y es tal vez esa cotidianeidad la que ha naturalizado la violencia en nuestras vidas, haciéndonos perder la capacidad de pensar salidas y soluciones a esta realidad. Para hablar de estos temas, entrevistamos a Eva Giverti, una reconocida psicóloga con una enorme trayectoria en la lucha por la igualdad de género, en la defensa de los derechos humanos y en la lucha por los derechos de los niños. Actualmente, coordina el programa Las víctimas contra la violencia, que depende del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación. También conoceremos aspectos de la realidad local en la palabra de la licenciada Verónica Boubier, psicóloga, integrante del equipo técnico de Tribunales de Familia. Con ellas dialogamos. De violencia hay varias definiciones, porque también hay varias interpretaciones. Hay violencia social, hay violencia política, hay violencia institucional, hay violencia de género, hay violencia llamada escolar. Bueno, hay múltiples clases de violencia, pero siempre lo que tiene como común denominador es que hay alguien, un alguien o una institución que ejerce poder, fuerza destructora, o sea desmedida, sobre alguien o alguienes. Que puede ser el golpe en la violencia llamada familiar o doméstica. Habría también que discutir esos nombres. Y esa es la violencia del trompazo, la violencia del golpe inmediato, que también está imbricada con los insultos, los agravios, las descalificaciones del varón sobre su compañera y también sobre los chicos. Lo único que se te ocurre es hacerte el patrón, ¿no ves que está ladeado acá? ¿Te callás la boca vos? ¿Qué? ¿Te gusta ser de macho para los amigos, no? ¿Eh? ¿Y te me vas para adentro? No te quiero ver más acá. Rajá de acá. Después hay violencias internacionales, las violencias internacionales, no tengo que hablar de las cosas que se ven en el mundo, no tengo que hablar de los bombardeos sobre culturas y sobre pueblos totalmente desarmados. ¡Adiós! 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 Las institucionales, hay instituciones que son muy violentas. Las instituciones violentas pueden ser muy interesantes porque no son aquellas que le pegan a sus empleados, pero que los maltratan, los persiguen, no les reconocen los méritos. Y además el acoso sexual de las mujeres en sus trabajos, estas son todas formas de violencia institucional. Yo voy a tomar un café. Enrique, ¿puede ser un minuto? Necesito cinco minutitos para ir a hablar a mi país. ¿Puede ser? La violencia escolar es un fenómeno internacional, pero internacional de envergadura. Hay que leer los estudios, los trabajos de los Estados Unidos, de algunos estados de los Estados Unidos. Realmente nosotros somos niños de pecho, al lado de tener que trabajar con policía dentro de determinados establecimientos, porque van armados y demás. Yo pregunto cómo la escuela, los chicos en la escuela, iban a quedar afuera de un mundo impregnado por la inhumanidad. Los chicos hacen lo que naturalmente o aprenden o no han encontrado el ordenamiento social que le enseña a guardar, a inhibir sus violencias como forma de estar socializado y de cuidar al otro y de cuidarse. Y a medida que vamos encogiendo el panorama, reduciendo para poder estudiar, llegamos a la violencia individual. Las violencias individuales generalmente son productos del despotismo. Lo señalo porque con cierta tendencia se habla de que, bueno, este es un sujeto enfermo. No, no, mira, a nosotros no nos consta. Cuando digo nosotros, yo dirijo un programa que se llama Las víctimas contra las violencias, donde trabajamos con mujeres violadas, donde trabajamos con hombres golpeadores, con hombres no, trabajamos con las víctimas, y trabajamos con las nenas víctimas de prostitución, niñas en situación de prostitución. Es otra forma de violencia a través de los llamados clientes, ¿no es cierto? Entonces, cuando alguien dice, bueno, mira, estos son enfermos. Nuestra experiencia, que se llama estadística, es que no encontramos enfermos. Encontramos déspotas, encontramos sujetos que disfrutan pegando, que les encanta, que la víctima diga, no, basta, por favor, no me pegues más, te juro que no lo voy a hacer más. Lo que no lo voy a hacer más es prepararle una comida que no le gusta o que la encontró fría o que salió para visitar a un pariente y no llegó a la hora que esperaba, por ejemplo. Entonces, estas son violencias personales, individuales, que son las que se ejercen sobre los chicos. Los porcentajes de daño y de maltrato que nosotros encontramos sobre los chicos es espeluznante. Y es un fenómeno de convivencia, que está muy relacionado con los procesos que se instalan gracias a la violencia desbordada que se edita en televisión. Hace años nosotros decíamos, quienes somos psicólogos, psicólogas y psicólogos que los chicos en realidad tenían muy claro que en televisión era una ficción y que no se prendían y que no imitaban. Hoy en día yo no estoy tan segura, sobre todo porque haciendo zapping, por lo menos en Ciudad de Buenos Aires, no sé lo que pasa en Córdoba, los canales a cualquier hora bajan en línea con asesinatos, torturas, policía bueno, policía malo, policías corruptos, policías que se agarran a trompadas con los detenidos. Digo el fenómeno de la policía porque se supone que la policía tiene que cuidar además de detener. Bien, tiene que prevenir. ¡Gracias!